La nueva adquisición de la cooperativa multiactiva de transportadores Omega limitada, una nueva unidad buscar buscar 380 s1 buscar buscar 380 s1 este vehículo cuenta con un chasis Scania K400 el vehículo es nuevo empezó labores la semana pasada de hecho este vídeo fue filmado después de su primer viaje al alistamiento próximo a su segundo viaje la nueva unidad de Omega número interno 10 434 placa WFR 447 del municipio de Mosquera con Dinamarca la nueva adquisición de la cooperativa lo más nuevo empresa que ha marcado la diferencia con esta nueva carrocería buscar buscar 380 s1 ahí vemos el detalle del logotipo de buscar podemos ver el comando de controles del vehículo reiteramos casi chasis Scania K400 en su configuración de 4x2 el servicio alfa con 10 poltronas y 26 sillas de servicio general para un total de 36 puestos cada silla cuenta con pantallas individuales y también cuenta con su respectivo cinturón de seguridad y aquí podemos ver el baño y aquí podemos ver el baño además el vehículo cuenta con diferentes pantallas como las podemos ver aquí aparte de las pantallas de entretenimiento individual para los pasajeros y aquí podemos ver el baño Les presenta Sánchez Fotobús, el nuevo vehículo de la cooperativa Omega. Número interno 10 434. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.